A pilados, literalmente, se encuentran vendedores, ambulantes, estacionarios y peatones en esta neurálgica zona céntrica de la capital santandereana. Los tumultos son notorios y el llamado distanciamiento físico no existe en este concurrido y tradicional espacio de la ciudad, donde convergen diariamente miles de personas dentro de una febril y dilatada actividad comercial y social, pese a la pandemia, lo que convierte ese sector en un foco de propagación del coronavirus, de los que no son conscientes todos los que transitan y permanecen allí. Pues no, no me preocupan, cada quien que se cuide como puedan. Y cada organismo es diferente, cada persona tiene diferente sistema inmunológico, entonces cada quien debe saber cómo debe hacer. Un poquito la preocupación, pero toca seguir los protocolos de seguridad. El gobierno no hace nada, pues, a vaina. Usted ve que aquí en las 17 carreras, 17 de bucayas, aún está así. La pandemia siempre va a estar, siempre, para todo este año. Lo importante es sabernos cuidar la distancia, echar alcoholcito, bañarnos las manos, que es lo más importante. Yo pienso que eso ya es personal, ¿sí? Las personas o nosotros tenemos que cuidarnos porque el gobierno no puede seguir prohibiendo que sigamos encerrados, que sigamos aguantando hambre, que sigamos pagando arriendo con los negocios cerrados y nada de producción, ¿sí? Eso ya es personal. Si vemos que estamos amontonados, retirémonos o digámosle a las personas. Hay más contaminación, hay más inconvenientes, tanto para uno como transeúnte, como trabajador informal. Un verdadero caos pese a la gravedad de la pandemia, que sigue dejando centenares de muertos y miles de contagiados en Santander. Un verdadero caos pese a la gravedad de la pandemia, que sigamos a la gravedad de la pandemia, que sigamos a la gravedad de la pandemia.